Buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarles. A través de Deportes Televisentro, en directo estamos desde la ciudad de Los Ángeles, California. Seguimos en la cobertura previa a este duelo entre el de la selección nacional de Honduras y el Salvador. Ya está llegando por acá el equipo salvadoreño, creo que va a ser del otro lado. Así que vamos a movernos. Nos habían dicho que era en este sector, pero no, será en el otro lado. Y estamos aquí en directo, pues, siguiendo los pasos del rival de Honduras en este amistoso que está para el miércoles. Está para el miércoles a las ocho de la noche, hora de Los Ángeles, nueve de la noche, hora hondureña, hora así que aquí está la delegación. Cienfuegos, ¿no? Ahí vemos la delegación. Y vemos entre la delegación al histórico Mauricio Cienfuegos. Teníamos mucho tiempo de no verlo por ahí, lo vemos. Histórico jugador del Salvador. Salvador. Y aquí está, bueno, en vivo, la llegada del equipo salvadoreño. Así que usted lo está viendo en directo. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de tener alguna declaración. Ya llegó el Salvador a Los Ángeles para enfrentar a Honduras este miércoles. Este miércoles en el BMO Field de Los Ángeles FC. Así que nos vamos a movilizar al otro sector para poder tener la imagen frontal también. Aquí están los salvadoreños. Saludos a todos los hermanos salvadoreños también que están conectados con nosotros. Van directo a la comida, dicen por acá. Algunos aficionados también siguen, siguiendo los. Pero ese es un pequeño grupo, ¿no? Faltan. Faltan. Faltan muchos más. Bueno, saludos. ¿Sabes cuánto cuesta la entrada? Ando entre 65 y 70 dólares la entrada. Pendientes la gente que me está preguntando. Y bueno, aquí estamos. A la espera de que baje el resto de futbolistas. No sé si al final el profesor Hugo Pérez va a dar declaraciones. Nos confirmaban que no, pero bueno, vamos a esperar. Así que aquí seguimos ingresando. Estamos en el hotel de concentración acá en el sector de Torrens, en California. Y bien, aquí están directos a... Saludos. Saludos. Gracias.